¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un corto video informativo para hablarles sobre los rumores que tenemos hasta ahora del Samsung Galaxy A90 Un smartphone que vendría con tecnología 5G y sería económico, así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que traería este dispositivo Hasta ahora se desconoce completamente cuál será el aspecto oficial de este teléfono Pero hay varias especulaciones que apuntan a que este contará con una cámara tipo pop-up y será todo pantalla Como pueden ver ahora mismo, este además en su parte trasera va a traer una triple cámara en posición vertical Y debajo de estos sensores vamos a poder encontrar su respectivo flash LED Pero hay varias especulaciones que desmienten todo esto y dicen que este dispositivo va a contar con el mismo diseño del Samsung Galaxy A80 También otra información bastante interesante que la conocemos gracias a Ice Universe Si no lo siguen, les invito a que lo sigan en Instagram Ya que siempre está compartiendo informaciones interesantes sobre smartphones que no han salido aún al mercado Este desmiente que el Samsung Galaxy A90 va a venir en dos versiones En un principio se pensaba que este dispositivo iba a venir en una versión normal O sea el Galaxy A90 y una versión 5G O sea el Galaxy A90 5G Y este medio dice que no, que no va a ser así Y solamente vendrá un solo dispositivo que será el Galaxy A90 5G Y como ustedes saben cuando pensamos en adquirir un dispositivo 5G Siempre pensamos en el OnePlus 7 Pro 5G o también el Xiaomi Mi Mix 3 5G O sea son dos opciones que soportan 5G y también son bastante económicas Y Samsung al parecer al ver este nicho de mercado Se atrevió a ya estar trabajando en su propuesta 5G a un precio muy económico Entre las características técnicas que se conocen hasta ahora sobre este dispositivo Este va a contar con el Snapdragon 855 Y también vendrá con 6GB de memoria RAM En cuanto al tema de la batería Este contaría con 4500 mAh Y también contará con carga rápida de 45W Bueno gente ya para ir finalizando con este corto video informativo Hay una información que si que me alegró bastante Y es que este dispositivo llegaría al continente europeo Y esto es gracias a que se encontró un número de modelo específico Para los mercados internacionales Y en esta ocasión el Galaxy A90 tendría el serial SM-A90 8B Y bueno si llega a Europa significa también que llegará a distintas partes del mundo Y esto si que es bastante positivo Ahora bien el precio que traería este dispositivo una vez sea lanzado Rondaría entre los 600 a 700 dólares O sea que sería un dispositivo 5G muy asequible Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Realmente estos rumores del Galaxy A90 Si que me dejan bastante emocionado Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo Que opinan sobre estas filtraciones Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En este gran canal Ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima